Vamos a empezar a trotar, mucho cuidado de las mordidas. Así detonamos su inteligencia funcional. Ya te está midiendo, ¿eh? Ahí me vas a decir si está bien puesto o mal puesto el collar. A ver, sí, jálalo y si sueltas tu correa debe de abrir totalmente. No abre totalmente. Entonces lo vas a sacar como una playera, volteas y lo vuelves a meter. Eso sí. Ya ahí suéltalo y mira, abre totalmente. Que no nos rezonga. Bueno. Es mal y no va. Y a los nueve meses, aguas. Círculos conforme a las manecillas del reloj. Para que a la avatar se le facilite seguir tu inercia. Hoy la vamos a hacer brincar para controlar esa euforia. Entonces vamos a por el círculo. Sí. Ahora vamos a cambiarle en cuadrado y ahora va a ser círculo. Mano izquierda va suelta para que tu collar abra. Vamos a intentar acariciar a avatar. No te tiene por qué empezar a mordisquear. El no imperativo. No. Hay que defender al otro perro. Pobre perro. Entonces acuérdate. Socializar no es pretender que se pongan a jugar. Socializar es que avatar respete al otro perro. Obviamente hay mucha diferencia de edad. Para esta perra, entre juego y juego, ella ya quiere empezar a mover las jerarquías en la casa. ¿Qué raza es el otro perro? ¿Y no le ha dado un estate quieto? Por lo general no se hacen daño. Por lo general son como empujones. Pero se tiene que establecer jerarquías. Mano izquierda acariciar a avatar. Vamos a establecer jerarquías. Muy bien. El no. En lugar de no me muerdas, no. Un perro no entiende, no te subas, no te bajes, no me muerdas, no te... No me brinques. No. Punto. El no nos va a servir tanto para la educación como para el adiestramiento. Tiene que ser una conducta explosiva. Hazle creer a avatar que estás enojadísima con eso. Enojadísima con la perrita. Está bostezando. Está nerviosa. Se empiezan hacia el lado derecho también. Y te restan por ahí mismo. Por la... Vamos a... Imaginaros una línea recta en el piso y por ahí vamos a caminar. Sí. Sí. Vamos a ir madurando las órdenes, acuérdate. Intentar dar las medias vueltas con la voz. Al principio son tres tirones, dos tirones, un tirón y finalmente ahorita ya lo tiene que empezar a hacer muy bien. Porque si no toda la vida avatar va a estar esperando que tú la guíes. Entonces hay que ir madurando las órdenes. Ese es animal A. Ese. Le puedes palmear tu pierna. Cada vez que demos media vuelta le vamos a decir junto. Ella está en español, ¿verdad? Junto. En un futuro el junto solamente lo vamos a pronunciar cuando empecemos la caminata. Pero ahorita le estamos reforzando todo, tanto visual como verbalmente. Empezamos los cambios de ritmo. Más rápido, más despacio. Muy bien. El cuello de avatar a la altura de tu pierna. Si se pone muy nerviosa ahorita que la agarras, la puedes ir felicitando verbalmente. Pero necesitamos que se tranquilice en cuanto le pongas el collar. Ya te va viendo mucho más. El cuello de avatar a la altura de tu pierna. Sin olfatear, sin orinar, sin defecar. Muy bien. Más rápido, más despacio. Que no se nos queda atrás. Porque en un futuro la queremos soltar. Pero si se empieza a quedar atrás, va a empezar a olfatear. Este por el tipo de raza sí se recomienda que siempre vaya sujeto. Pero es bueno enseñarle que también en ciertas ocasiones puede soltar la correa cuando no haya gente. Ahora vamos a ir lo más despacito hasta que nos podamos detener. No debemos de necesitar de ningún jalón para detener a avatar. Sus patitas no deben de rebasar tus pies. Sí. Acuérdate, estamos ya evitando tanto tirón. Pero si necesitas un tirón, se lo das. Ahí por ejemplo puedes dar media vuelta. Muy bien. Bien. Muy bien. Nos detenemos. Ella se siente otra vez automáticamente. Vamos a acariciarla para que no se nos siente. Cuando te vayas a detener, la empiezas a acariciar. No. Está nerviosa. Si te vas a detener, la empezamos a acariciar. Eso es, que no se siente. Recuerda, el sentarse es un reflejo de sumisión. Ahora sí le vamos a decir que se siente. Muy bien. Nos esperamos un momento para hacer al perro tranquilo. Cuando tú lo decidas, con un buen tirón, punto. Ya que nos está haciendo caso un poquito más en el cambio de ritmo, vamos a hacer círculos hacia la izquierda. No, ya la veo yo ya más llenita, sí. La veo del mismo tamaño. No veo que haya crecido, pero sí la veo ya más maciza. Ya que está agarrando más cuerpo. Pues yo te decía, tenemos que apurarnos porque a los nueve meses le sale lo malinoa. En cuestión de físico, que es un perro muy potente. ¿Tienes cinco meses apenas? Cinco meses. Tenemos cuatro meses. No quiere decir que cuatro meses vas a estar aquí, ¿eh? No, igual si hacemos una pausa y a los siete, nueve meses vuelves a venir y retomamos otra vez. Otra vez el curso. Por mí, vente las veces que quieres, pero a veces es que es muy tedioso. Esto es disciplina. ¿No? Recuerda con estos perritos, no aventarles objetos para tratarlos de cansar, porque si no esos ruidos los excitan. En lugar de aventarle tan seguido una pelota, motívale su inteligencia. Esconde la pelota, esconde el juguete. Sí, aventárselo dos o tres veces, pero no pretender cansarlo. Sí. Acuérdate, cansar no es educar. Estás muy bien hacia la izquierda, pero vamos a alternarle hacia la derecha. Con la media vuelta, hacia la derecha y sigues haciendo el círculo ahora a la derecha. Vamos a alternarle las dos. Va muy bien, eh. Las llevas muy bien. Me decía una persona en internet. No motives a que la gente tenga esta raza. No, le dije. Si supías lo que hablo de esta raza. Es que es una raza que no cualquiera. Sí, ya lo sé. Gente. No, porque los ganones ahora van a ser los nuevos dueños, eh. Porque ya la están educando. Y mira que va bien educada, eh. Pero todavía es una cachorra. No, no pretendemos ya un perro maduro. Pero para la raza que es, la llevan bien, eh. El día que los traiga hasta acá, me la avientas. Una semanita, unos quince días. Y le sirve también a ella de cambiar de ambiente. Y aquí le damos una semanita, unos quince días de entrenamiento. Y le sirve. Entonces, vamos a alternarla hacia la izquierda. Y seguimos en el círculo. Entonces, también le va a servir a la perrita que tu mamá haga todos estos ejercicios. Coméntale que podemos cambiar el día, un sábado, un domingo. Vamos a empezar a trotar mucho cuidado de las mordidas. Así detonamos su inteligencia funcional. Ya te está midiendo, eh. Obviamente, si fuera muy agresiva, no lo haríamos, eh. Aquí no, no es de exponerte a una mordida. Mira, cómo te va mordisqueando. Revoluciona su cerebro y se va a las mordidas. Tú me dices cómo andas de condición física. Así, trotando, vamos a dar media vuelta y vueltas a la derecha. A la izquierda. Eso, sí. Así, pues bien. Que no te hagas con tu playera. ¿Sí? Ellos son perros mordelones por naturaleza. Esa es su inteligencia funcional. Para eso fueron hechos, para morder. Media vuelta y vueltas hacia la derecha. Bien. Mira. Está. Las miendas del hocico, eh. Saboreando. Cuando no traigas cubrebocas, mucho cuidado con tu boca, eh. Está apuntando a la boca. Es otro reflejo de su misión. Brincar a la boca. Ya, si quieres, eh. Sí, mucho cuidado. No, 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 ni. Bueno, es de esta bien, quizás hay un poquito por acá. Y por acá ya. ¿Qué? Sí. Según las sesiones. Gracias por ver el video.